Es una locura decirme no te quiero Es porque te quiero Más dejo que quiero entregarme mi corazón Y con pensar en que hago todo en tus manos Necesito aceptar que hay una más Más aparte de mi vida Es una locura decirte lo que quiero Evitar las apariencias Conjuntando evidencias Más por aquí seguir fingiendo Y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero en el cielo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mi vida Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que te alejan Lo siento y que te quiero más que a mí Son mis temores los que te alejan Lo siento y que te quiero más que a mí Para el gordo de callao De parte de Yanita Ese feíto Conchita con licor Conchita con licor Conchita con licor Bueno, con este tema le decimos muchas gracias Yolifins, el conformista